Después de terminado el trámite del proceso que inició el pasado 17 de mayo con la apertura de las inscripciones para el concurso público para el cargo de personero municipal, el pasado lunes 14 de agosto en el Consejo Municipal se posesionó como nuevo personero el abogado Miguel Ángel Cordero. Yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo. El proceso de selección fue muy arduo a través de un concurso de méritos, en lo cual estuvimos bastantes personas, alrededor de 30, y la idea es que yo, que fui el que quedé en el cargo, es la persona que me mostró las mejores aptitudes, el mejor conocimiento y siempre a disposición de la comunidad borraeña. La idea es invitarlos a que se acerquen acá a la personería, que me comenten las problemáticas del municipio, porque la personería siempre está dispuesta a atenderlos, siempre tendrá las puertas abiertas, y la idea es que trabajemos en conjunto para mejorar nuestra sociedad y para mejorar nuestro municipio. Así pues, quedó en propiedad el representante del Ministerio Público hasta el próximo mes de febrero, luego de la renuncia del anterior personero en propiedad y la provisionalidad de la abogada Saray Ramírez, quien fungió como personera por más de un año.